Gerard Piqué ha comunicado a su entorno de Cosmos que sí que le gustaría volver a ser padre. Que sí que se ve teniendo un futuro con Clara, es que le veo más enamorado y feliz que nunca. Pero ahora que el defensa no tiene límites, tiene claro quién podría ser la madre de su tercer hijo. Luego de que se confirmara que Gerard Piqué está súper enamorado de su novia Clara Kía, compartiendo un video en el cual podemos apreciar a la joven de 23 años conviviendo con los hijos del futbolista y Shakira, ahora el periodista Jordi Martín sigue revelando más y más detalles acerca de esta nueva pareja. Tampoco estamos hablando de boda, porque es algo que con Shakira sí hizo, pero Gerard Piqué... Fue durante su participación en el programa Socialité que el periodista español aseguró que Gerard está súper enamorado de Clara y que le ha dicho a su círculo más cercano que quiere estar muy estable con ella, que se le ve de lo más enamorado y feliz que nunca. A mí me encaja que con Clara Kía en el 2023 puede haber una sorpresa. Y es que recordemos que en varias entrevistas Gerard Piqué había asegurado que él sí quería tener tres hijos. En el 2016 él mencionó, Siempre he querido tener tres, si hay un tercero bienvenido será. Por su parte Shakira no estaba muy de acuerdo con esto, ya que en una entrevista ella mencionó, Gerard está convencido de que quiere tener tres, pero yo quiero dos, así que estamos negociando. Pero ahora que Gerard definitivamente ya no esconde su amor con su nueva novia, no se descarta la posibilidad de que él quiera volver a ser papá y de tener un tercer hijo con esta joven. Está súper enamorado de Clara, en lo que ha dicho el entorno de Cosmos, que quiere una estabilidad con Clara. Desde el pasado mes de agosto, Jordi informó que Gerard Piqué y Martin ya viven juntos en el departamento de soltero de él, pero de acuerdo con el periodista, Gerard Piqué ya compró una propiedad en la cual planea vivir próximamente con Clara. Sobre esto en el programa comentó, Esta información a mí me llegó por una persona cercana a Gerard. Aún no están viviendo en este nuevo nidito de amor, pero él ya lo adquirió. Que sí que se ve teniendo un futuro con Clara, es que le veo más enamorado y feliz que nunca. Desde que Gerard Piqué se dejó ver con Clara públicamente, al día de hoy ellos siguen en la mira de los reflectores. Aunque ambos llevan poco tiempo siendo novios, parece que las cosas van tan en serio que ya estarían buscando ser papás. Jordi Martin es el paparazzi que se ha encargado de seguir la vida y obra de Gerard Piqué y Shakira por más de 10 años. Por esto, él dio a conocer dicha información, que podemos suponer que no le gustará nada a la cantante colombiana. Y es que al parecer él mencionó, Es algo que le va a molestar a Shakira, porque ella y Piqué habían hablado muchísimo de esto. Era una cosa que los dos no se ponían de acuerdo. Shakira solo quería tener dos hijos, pero Piqué quería tener tres. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.